Hola, soy Fany y estamos en el episodio especial de la Liga Pokémon de Pokémon Negro Así que nada, vamos a ver, este episodio solamente va a ser que la Liga Pokémon, voy a hacerlo a todos Y preparo, los niveles están aquí 2.60 Y hay fruta Voy a ver cómo voy a dar Voy a dar 30 Un champ de 2 Voy a dar 30 Y me quito la Sakura toda Establemente con eso El Liga Pokémon solo se persigue la fuerza en el estado puro La manera en la que se lleva a cabo es muy sencillo y hay que ganar al tomando y al campeón Pokémon Puedes retar a cualquiera de los cuerpos en este tal tomando en la lucha en que prefieras Y una vez que hayas derrotado a todos, podrás despegar el campeón Sin embargo, hay un pedo Una vez que se haces despegar, no podrás salir de allí hasta que hayas derrotado a todos y cada uno de ellos O hasta que se haces el campeón pierdo Vamos a apreciar Muy bien Bueno, hacemos primero los barragos, luego a ese Bueno, agámolo por aquí Así que no nos cuento Otra cosa que se hace Uh, ese es el siniestro van a ser fantasma van a ser fantasma el fantasma si que te ganaste tengo que ir asi ah mira que se mueran bien con el fuego y el fuego fue algo en la batalla y el de rechazan sus bosques y se pudo que yo lo que era esto que te acabo de leer es un fragmento de mi novela es inspirar a alguien que vino a retarme antes que te diga pero no se porque me he quedado a comer alcohica perdón me lo canso que tomo y ahora recibo que no ven a irse aqui para retarme yo a él y mi nombre de alto mando y esperando que te metas al matar al frente primero el doendo y 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